Usuarios se lanzan contra Shakira a pedir privacidad para sus hijos. La mañana de este lunes 10 de abril se dio a conocer un comunicado lanzado por la estrella colombiana Shakira en el que pedía encarecidamente a los medios de comunicación parar con el acoso hacia sus hijos. Fue a través de sus redes sociales que la colombiana difundió este comunicado en donde entendió que existía curiosidad por saber lo que pasaba con su familia. Pero destacó que sus hijos han vivido un año muy difícil, por lo que pidió tregua. Shakira exhortó a los medios a abstenerse de seguir a sus hijos en casa y escuela, como le sucedió en Barcelona. Luego de que se difundiera este mensaje, fueron los propios fans de Shakira que como siempre le mostraron todo su apoyo a la colombiana y respaldaron su petición. Sin embargo, una nueva discusión se creó en las diferentes redes sociales en donde miles de internautas arremetieron en su contra ya que dijeron que había sido ella la que los había perjudicado en primera instancia. Pero si eres tú quien expones tu vida personal al público y al mundo entero, buscando dinero y números. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!